Contestame, ¿por qué la felicitás? ¿Te parece bien lo que hizo? Dame la foto, Sam. ¿Me vas a castigar? No, por ahora no. Pero quiero que sepan que en esta casa se hace lo que yo digo. Y al que no le guste... No, nunca haría eso, no. Pero hay otras opciones. Por ejemplo, en Buenos Aires hay unos colegios para pupilas muy buenos. Yo no quiero ir a pupilas. No, lo dijo para asustarnos, no te preocupes. Nosotros no vamos a ir a pupilas. Carmen, ¿estás segura? Sí, claro que estoy segura. Y si nos molesta mucho nos escapamos y listo. Dale. No, no. Lo único que tengo que hacer es deshacerme de ese granero incertible. No, no, espera, Cristian. Yo no puedo dar nada. Primero me vas a tener que decir qué le pasa al abuelo. No sé qué le pasa al abuelo. Pero mirá, Bautista me dejó una nota diciendo que el abuelo estaba muy mal. Y tenemos que ayudarlo. ¿Y si es una broma? No, nada que ver. No es una broma. No sé, mirá lo que le hicieron a Agustín. Agustín se la buscó. Mirá, Luzana, tenemos que irnos. Y ya, ¿venís o no? Está bien. Voy y si hacemos las cosas de manera. Echa a ese Joaquín porque no me importa. No, no, no. Pero estás muy nerviosa. Me parece que voy a tener que hacer algo para calmarte. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a adelantar mi viaje a Centroamérica. Porque lo de la cadena de hoteles está muy avanzado. ¿Cómo que te vas? ¿Pero qué solucionas? ¿Es la que te vas a ir? ¿Me vas a dejar acá con todo? Si adelanto mi viaje tenemos que adelantar la fiesta de compromiso. Sí, ya nos conocimos. ¿Ahora me pueden decir por qué está tan mal el abuelo? Porque puede perder la granja y todo lo que tiene. ¿Qué? Sí, tiene una deuda muy grande y no la puede pagar. ¿Entonces qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no perder la calma. Sí, lo segundo es hacerme caso a mí. Porque tengo una muy buena idea. Vamos, vamos, vamos. Ya está todo arreglado, ¿eh? ¿Viste que te dejé? Inés está hablando con esa para que te tomen de nuevo. Ay, pero ¿cómo lo conseguiste? A ver, invitamos a Inés a una fiesta que supuestamente iba a conocer un chico. Claro. ¿Cómo supuestamente? Bueno, es que ese chico no existe. Quedate tranqui, ya está todo arreglado. Sí. Eh, Candela, hay un problema. ¿Qué problema? Se suspendió la fiesta y cuando Inés se entere se va a poner como loca. En los arbustos, al lado, dije. Ah, no, 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 acá está pasando algo raro, ¿eh? Doña, escuche bien, yo lo... Doña, no. Señor repartidor, voy a hablar inmediatamente a la empresa para quejarme de ustedes dos. Paga lo que quieras. Acá va, cachorra. Paga lo que quieras, mire. Abuela, a mí no me moleste más, vio. Por favor, mire si te quedó. ¡Qué maleducados, insolentes, sinvergüenzas! Delta, ¿qué pasa? Pero que eso es inútil y no saben poner dos cajas al lado de dos arbustos. ¿Qué arbustos? Ay, ¿dónde están los arbustos? Estaban ahí. Esa, usted se siente bien porque por ahí, por el calor... Por supuesto que me siento bien. Y no vayas a creer que estoy un poco loca, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, bueno, no nos pegues! Somos vosotras. ¡Ah! ¿Y qué hacían detrás de estos arbustos ustedes? Quería venir sin que nos descubras. ¿Ah, sí? ¿Y no fueron a la escuela? Eh, faltamos porque... Juanita está muy triste. Me parece a mí que era muy importante esa fiesta para vos. Sí. Me quería conocer a uno de los amigos de Mariano. ¡Ah! Pero muy bien, entonces. Mariano invita a todos tus amigos a nuestra fiesta de compromiso. ¿Ya está? Claro, lo que escuchaste. Y en especial al que le gusta a Inés, ¿eh? Resolvemos dos temas en nuevo. ¡Gracias, padre! ¡Candela! ¿Fue cuando Juanita se perdieron? ¿Qué? Sí, no sé, hace un montón que lo está buscando, pero no aparece. ¡Candela! ¡Candela! ¡Calmátil! ¿Te digo que le llegas a pasar algo? Bueno, no te preocupes. Lo vamos a encontrar, ¿sí? Te lo prometo. ¿Por qué haces un compromiso si está buscando? Ay, no sé, Nelly. Pero peor es tirarnos acá parados. ¿Vos sabés manejar? Pero no tengo riesgo. Bueno, no importa eso. Dame la llave de este camionete de Mariano. Eh, Cande, Mariano se va a enojar. No se puede enojar. Mi hermano y su hermano están en peligro. No se van a enojar. ¡Candela! ¡Estábamos re preocupados! No queríamos asustarnos. Bueno, bueno, en serio. Nos partimos sin querer. No, chicos, nunca más se se paren de los grandes. Puede ser muy peligroso. Perdón, no lo vamos a hacer nunca más. Bueno, está bien. Vengan, abrázame. ¿Dónde está mi camioneta, Florencia? Se la llevaron Candela y Javier. ¿Qué? Abuelo. ¿Qué pasa, Candela? No, mejor salí vos. Hay alguien que quiere saludarte. Abuelo, no tenés ganas de verme. ¡Está bien! ¡Está bien! Abuelo. ¿Está atrapado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sáquenme tú de la... ¡Sáquenme! No, no te lo vamos a sacar. Y dejá de quejarte porque te vamos a llevar sí o sí. ¿A dónde me van a llevar? ¡Sácame de la cabeza esto! Abuelo, abuelo, vos confía en nosotros. Te vamos a llevar a ver un lugar hermoso. A ver qué es si me tapan la cara. ¡Vamos! No, 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 deja de quejarte, vamos. ¡Cuidado que me puedo creer! Bueno. Abuelo. ¿Pero qué hacen ustedes acá? No podíamos irnos. Claro. Antes de eso teníamos que hacer algo. ¿Qué cosa? ¿Qué sabiduría? ¿Eh? Una granja. Abuelo, ¿te sentís mal? Agarrate mi hijo aquí y yo te sostengo. No, 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 estoy muy bien. Está bien, chicos, estoy mejor que nunca. Ahora te van a sacar tu casa, ¿no? No, mi amor, no me la van a sacar. Yo quiero que vos te vayas a trabajar y yo me voy a encargar de esto. Adiós. No sé qué haría sin vos. Esa es la idea, mi amor. Que no pueda vivir sin ti. ¿Qué haces? Te invito a dar un paseí. A ver si se te pasan las ganas de robarme la camioneta. No, Mariano, para. Mariano, no. A sentir, chupachín, a soñar, chupachá, a creer, chupaché, a cantar, chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene un perito, con nosotros lo vas a salvar. Una mano aquí y otra mano allá, abrázate fuerte, chupachá. Venimos chiquititas, no importa cuál sea el edad. Se halla una carcajada y un la, 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 y la, la. En el cole, en tu casa, en la calle, en el cal, en la plaza, en la vereda, chiquitita, baila así. Mariano, no le man, mario, no le man, mario, no le man, fíjitos, frente con la espalda. Y en los besitos, lleven el esterno porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. No te canses nunca de reír y no dejes nunca de soñar que la vida es un milagrito. Con tu chiquitita, con tu chiquitita, se puede, se puede lograr. No dejes, mal sobre mal, para segunditos, frente con la espalda. Y en los besitos, lleven el esterno porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. A sentir, a soñar, a soñar, a creer, 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 a cantar, chupa, chau. ¡Venga, Mariano, por favor, frena! ¡Venga, Mariano, no te vas a matar, frena! ¡Basta, basta! ¡Dicame bajar, dicame bajar! ¡Eh! ¡Para! ¡Siento recién empiezo! ¡Idiota! ¡Vení, vení, vení! ¡Te quiero deshidratar! ¡Te las vas a pagar, Mariano! ¡Te digo que me las vas a pagar! ¡No te acerques nunca más a mi camioneta, ¿oíste? ¡Forita, imbécil! ¡Volvá al campo, India! ¡Vamos! ¡Rápido! A laverse las manos y a volver, la comida va a estar lista en tres minutos y medio. ¡Hola, Tali! ¿Cómo te pones? Mal, me re aburrí en el recreo. Encima de ellas siguen sin andar. A mí les hagas caso. Mirá, mirá lo que te compré, muchas cebillitas. No conseguí la dorada, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya te gustan? ¡Sí! ¡Chica, miren! Si me hablan, les doy una a cada una. Juanita, ¿por qué no vas a buscar a Facu? ¡Ay, dale, vamos! ¡Talladas! ¡Ay, olvídate de esa fan, fila, por favor! No puedo, no me gusta jugar sola. ¿Por qué no juegas conmigo? Si es un plomo. ¿A qué se puede jugar conmigo? Al carnaval. Me voy a vestir con ese disfraz de bruja que tanto te hacía reír, ¿querés? Prefiero jugar conmigo yo. Pero... ¡Qué linda, qué linda que está la granja! ¿Saben, chicos? Hoy cuando desperté, yo pensé que todo esto era un sueño. Pero gracias a ustedes, es una hermosa realidad. Vos te lo mereces, Joaquín. Sí, sos rebueno. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué, vienen del cole? Sí, hace un ratito. ¡Qué feo! Yo ni loca paso tantas horas estudiando. ¡Ay, eso está mal, eh! El estudio es muy bueno, muy bueno. Hay que estudiarlo. ¿No estudiaron las ovejas? No, seguro que el tipo ese nos metió flor de benzo. Pero sí lo prometió. Bueno, no importa, no se preocupen. Nosotros compraremos nuestras propias ovejas. Ahora, chicos, lo importante es que tenemos nuestra granja. Y nadie jamás nos podrá quitar. Sí, Magda, va a estar espectacular. Va a ser la fiesta de Ilanio. Obvio, nena. Soy compromiso de mi papá. Aparte, adivina qué. Pida medio permiso para invitar a los amigos de Mariano. Sí. Uno de ellos es el que está muerto por mí. Me muero de ganas de conocer a mi admirador. Ay, ¿sabías qué? El día de la fiesta vamos a tener que cerrar la tranquera. Claro. Así nos pasan las bestias. Sí. Vos me entendés, ¿no? Hoy. ¿Hola? 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 ¡Túpida! ¡Candela! ¡Candela, mi perra! ¡Candela! ¿Qué haces? ¡Ay, bueno, no te vi! ¡Ahora levantá! Sí. ¿Sabías que Pia ya puso fecha para la fiesta de compromiso, no? ¿Y? ¿Cómo oí? ¡Tenés que avisarles a tus amigos! Bueno, yo les voy a avisar. Quedate tranquila. Esperá. ¿Qué pasa? ¿Qué querés ahora? ¿Seguro que no sabés cuál es el que está conmigo? No, no sé. Ay, dale, Mariano, que sea, tirame una. La rubia, morocha. Dale, tienes que salir de encima de algo, por favor. Ya lo vas a conocer. Adolescente, es un bicho diferente, adolescente, yo te acerque porque muerde, adolescente, es el gran bebé gigante. No, no me frenes, disfrutame. Página en blanco, estamos escribiendo, con los apuntes del crecimiento. Forma de tiempo, explosiones sin aviso, futuro incierto, esperanza en movimiento. Alma que baila, cena de sentimientos, vamos al rescate de nuestros secretos. Adolescente, es un bicho diferente, adolescente, yo te acerque porque muerde, adolescente, es el gran bebé gigante. Adolescente, no me frenes, disfrutame. Protagonistas, nos buscamos en espejos de nuestra vida, somos los dueños. Adolescente, es un bicho diferente, adolescente, yo te acerque porque muerde, adolescente, es el gran bebé gigante. No me frenes, no me frenes, no me frenes, disfrutame. Adolescente, es un bicho diferente, adolescente, yo te acerque porque muerde, adolescente, es el gran bebé gigante. No me frenes, no me frenes, acompañame. Adolescente, es un bicho diferente, adolescente, es el gran bebé gigante. Adolescente, es un bicho diferente, adolescente, es el gran bebé gigante. ¡Mamá, mamá, mamá, ¿cuándo? ¿Qué pasa, Tali, qué pasa? ¿Cuándo vas a obligar a Zona y a Juanita que me hable? Ay, mi amor, yo no las puedo obligar, no puedo. ¿Por qué no tratás de acercarte a algún otro chico? Porque no me banco a ninguno Y bueno, mi amor, no sé, algún amigo tenés que tener, ¿sabés? Porque ellos son mayoría, acordate de eso Permiso, señora, llegaron más cosas Ah, sí, sí, que las bajen en el parque, por favor, ¿eh? Que no se rompa nada, ¿eh? Por favor, que no se rompa nada, Florencia Bajen todos acá, por favor Buenas Buenas ¿Dónde descargo la mercadería? Acá nomás ¿Están segura? Sí, espacio sobra, ¿no? Si usted lo dice ¡Negro! ¡Negro! ¡Bajala! ¿Y, mi amor? ¿Te gusta cómo está quedando con las cosas? Florencia, ¿sí? ¿Terminaron? Sí, están en eso Ah, bueno, avísame cuando terminen, ¿eh? Sí, pero una preguntita, ¿no? ¿Con las ovejas qué hacemos? ¿Qué ovejas? Esas Me muero ¡Señora! ¿Tienes esas ovejas, Elsa? ¿Tienes las ovejas? ¿Qué? ¿Qué mejor? Sí, mi amor, me siento mejor Juan se tiene que enterar de él Ay, salió de eso Ay, qué ovejado Señora ¿Qué? Esas ovejas son del señor Joaquín ¿Qué? A ver si está encargando No, Juan se tiene que enterar de este atropello, ¿eh? No, no, se tiene que enterar Juan se tiene que enterar de nada ¿Pero por qué? Tiene que hacer algo Porque de ese viejo me encargo yo Listo, dale, deja, listo ¿Vos estás segura que esto se hace así? Y si con la primera funcionó, creo que con la segunda también Ay, sí, pero después de empujar media hora más Juan, dale, dejá protestar y Ale, seguí empujando Dale, ovejitas, por favor Tienes la comida servida Chao ¿Dónde aprendiste eso? No la aprendí en ningún lado, se me acordó recién Ay, qué ocurrente la nena Ay, déjala Dale, vamos a probar con las demás Jura, pero a tu método, ¿eh? Adelante Buenas ¿El hospitario? Hemos recibido una denuncia Ustedes deben una gran cantidad de impuestos Si hay una persona interesada en saltar la deuda, cambia el terreno Orea, yo no sé qué dirá acá Pero yo no tengo un terreno Yo soy dueño de una granca Pásen, vean Y según tengo atendido la granca Venga, casi no paga el impuesto Cinco, siete, nueve y once Listo Ahora lo único que me falta es aprender a invertir Hola, Agustín ¿Cómo te va? ¿Estás loca, nena? ¿Qué te pasa? No, no estoy loca Vengo a ofrecerte una cosa re buenísima ¿Qué cosa? Que seas mi amigo ¿Estás loca? Yo no necesito amigas Pero yo soy una Pachuca Acevedo Soy re importante Dale, no querés Bueno, está bien Pero soy tu amigo con una condición Que me pagues ¿Qué? ¿Me vas a cobrar para ser mi amigo? ¿Estás loco, nene? Yo soy un chico re ocupado Así que si no me pagás Chau, me voy Pará, 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 pará Más o menos ¿Cuánto me cobrarías? Dale, te toca a vos Te gané Una vez con mi papá Fuimos al mar Y un perro a los que le encantaba meterse al agua ¿En serio? Sí Y cada vez que le tiran una pelotita Se metía al agua y la sacaba pagueando Así Qué lindo ¿Te gustan los perros? Sí, me encantan Siempre quise tener uno Pero mi papá no me deja ¿Por? Porque ahí se queda mucho trabajo En cambio yo cuando tenga mi propia casa Voy a tener un perrito así chiquitito Jalu, ¿ustedes no se van a quedar? No, no podemos ¿Por qué? Si el granero es un lugar de sobre No podemos porque somos chicos de la calle ¿Entendés? Lo único que entiendo es que es muy importante tener una casa Bueno, ¿ya estamos todos? Sí, sí Necesito que me hagan la gamba con algo No, esto me huele raro Y no es tu zapato No es un chiste gracioso No, no fue un chiste No, está bien, dale Pará, que pasa, hablá Necesito que uno de ustedes se haga pasar De admirador de mi hermana No, no, no ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? Perdón, pero me atrope No, no, pará, bueno Tíreme una solución A ver Ya está Tengo una solución ¿Vos a tu prima no nosaste con este asunto de la mucama? Sí Bueno, ahora que ella te ayude con esto Ya está, querido Muy bien Vamos Suelte Yo te quiero Sí, 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 sí Está bien Amigos Voy a tener que hablar con la salvaje Hola, uno ¿Puedo hablar con vos? Sí, hijo, ¿cómo no? ¿Sabías que los chicos no se van a quedar? Sí Pero los vas a dejar volver a la calle Yo también quiero que se queden, querido Pero no los puedo obligar, ¿entendés? Y estoy haciendo todo lo posible ¿Sabés qué, abuelo? Ya sé cómo puedo ayudarte Te asustaste mucho cuando te califican Por eso te da miedo que te monto Pero tenés que perder ese miedo Candela Andate, Mariano Pará, no vine a pelear Bueno, no me importa que viniste, andate Bueno, vos no sos nadie para echarte Si no te vas, te paso por arriba ¿Qué? Lo que escuchaste Si no te vas, te piso con el caballo Si esto vos me agacho Si cierro, te puedo llegar a pisar la cabeza Así que... Pará un poco, pará un poco No paro nada ¿Qué pasa? ¿No era que te gustaban los huevitos peligrosos? ¿Por qué no las cortás? Que te vengo a hablar de algo importante Salí de acá si no querés que te pise Vamos, correte Voy a contar hasta tres Uno Dos Dos Y... Bueno, está bien, ganaste Bravo, bravo, ganaste Muy bien, muy bien Es por Florencia que te vine a hablar ¿Florencia? Acláreme, por favor, inspectora Acláreme ¿Cómo que ese terreno es una granja? No puedes... Pero, pero es que no puede ser Usted vio los animales Y... Está bien Está bien Muchas gracias Ven a ver si ese viejo mereciera propósito ¡Un, dos, relájate! ¡Un, dos, relájate! ¡No me puedo relájate! ¡Sí, sí, por favor! ¡Por favor, vení, 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 vení conmigo! Porque vos no te das cuenta de lo que es eso, ¿entendés? Sí, por favor ¡No me caí con esas ovejas! ¡No! ¡No fue! ¡Yo te pongo una almohada! ¡A ver, lo calmo a mi! ¡Sí, voy a contratar el mejor servicio de seguridad! ¿Eh? Para que no nos des son animalescos y esos mocosos de porquería ¿Eh? Arruinen tu fiesta Eso es legal A ver Descansar Tranquilízate a mí Con tu oveja ¡No! ¡Oveja no! ¡No! 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 ¡Ay, qué lindo! ¿Quién te puso acá? ¡Qué bonito que sos! Te dejo acá. ¿Viste vos? Cinco, seis, siete. ¡Perfecto! Te alcanza para pagarme una semana de mejora. ¿Qué haciéndome vas a pagar? Una por día. Primero jugamos, después te pago. ¡No! ¡Después no! ¡Ahora! Yo soy la que pago, así que yo soy la que decido. Bueno, ¿a qué jugamos? A Pierre, Osana y a Juanita. ¿Uvinera para qué? ¡Para copiarla! ¡Uy, qué hincha que sos! Esperá, primero hay que curarle la herida. ¡Ay no, pobrecita! Yo la voy a curar para que no le pique. ¿Esta es la enfermería? Ustedes son dos enfermeras, me tienen que ayudar sí o sí. ¿Qué le pasa? A mí nada, pero trae una accidentada. Bueno, trae al paciente. ¡Ah, no! ¡Yo con ella no fue! ¡Yo tampoco! ¡No, chicas! ¡Esperen! ¡No! ¡Yo qué le reí, nena! Si nos salió, esto no hay. No, nos salió todo bien. ¡Les arruinamos el juego! ¡Sigamos! ¡Esto está buenísimo! ¡Vamos! 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 Dale, ven y ayudame. Hay que entrar a Bonito tanto. Con Bonito entre. ¡Ay! Entra Bonito. ¡Vamos! 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 ¡Sos un genio! ¡Con esto no se va a ir! ¡Vamos! Dale, vamos. Vos de en serio sos lindo, Bonito. ¡Vamos a ver! Formen una fila que les voy dando su comida. Pero no las hagas sufrir. ¡Dales de comer! ¡No, pará! ¡Que aprendan a comer en orden! ¡Pero qué orden! ¡Dame! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Hay reunión general con los chicos! ¡Pero les estamos dando de comer a las ovejas! Bueno, que le den. Hay que decidir algo muy importante. ¿Y qué le voy a dar si se sirvieron solas? Bueno, ¿y yo qué hago entonces? Hacerle mimos a Bonito hasta que yo vuelva. ¿Qué le estás haciendo? ¡Soltala! ¡Tú, tío! ¡Soltala! ¡No! No, pará, Cande. Mané no lo único que trata es ayudarme. Tío, ¿por qué lloras? Porque Inés no se come. Eso es el almidador secreto. Me van a echar, ¿entendés? Si yo opero el trabajo, me muero, ¿entendés? ¡Me muero! Bueno, bueno, Flor, bueno. Bueno, ya está. Ya va a pasar. ¿Sí? Sí, ya está. ¿Ves? Si en vez de correrme con el caballo me hubieras escuchado. ¿En qué querés quedar yo? No sé. Tienes que conseguir un candidato para Inés. Tienes que conseguir un candidato para Inés. ¿Qué? ¿Qué decís? Dale, decí que querés irte. No. No cambié de opinión. Quiero vivir en una casa. ¿Qué no se está loca? ¿Qué bicho te picó ahora? Ninguno. Quiero vivir en una casa. Además encontré un perrito. ¡Qué lindo! Sí. Sí. Yo siempre quise tener uno. Y ahora que lo tengo no quiero que él se cría en la calle como yo. Si el chabón de adelante nos llega a denunciar, estamos fritos. Ese chabón, como dicen ustedes, no los va a denunciar, se los prometo. ¿Y usted cómo sabe? No te preocupes por eso. ¿Entonces nos quedamos? No, no. Para siempre no. Pero por supuesto. Ustedes son libres, chicos. Libres. Y se van cuando quieran. Vamos a buscar tu perrito, Carmen. ¿Se puede quedar el perrito? ¡Vale! Será que você gostou desse terno que eu comprei? Parece o facto de um mandraco, no centro que eu achei. Será que você gostou dessas meias de algodão? Disseram que no inverno esfriam, esquentam no verão. ¿De dónde voy a sacar un chico para Inés? ¿Y qué sé yo? No sé, pedirle a un amigo que te haga la pata. Amigo? Pero si yo no tengo amigos acá. Ni siquiera voy al colegio, no sabías. Y bueno, ¿qué esperas? ¿Ya estás grande para seguir al alfabeta? Ay, qué gracioso. Hola, chicos. Juan. Hola. Hola. ¿Cuándo voy a ir al colegio? Apenas llegues tu pase de Rosario. Ah, pero eso va a tardar mucho. ¿Y por qué no empiezo a ir ahora? Por lo menos de oyente. No, no se puede que esperar que lleguen los papeles. ¿Por qué tanto opuro? No, porque no me quiero quedar libre, por eso. Bueno, ya van a llegar. Quedate tranquila. Bueno, gracias. A ver si aprendes de tu prima, ¿eh? ¿Cómo le gusta el estudio? ¿Sí? ¿Señor Juan? ¿Qué pasa a él? Se acabó de entrar, no puedo ni dejar el notebook aquí. ¿Qué pasa? Bueno, menos mal que llegó. ¿La señora Piano está bien? Cuando llegue ahí, ya no estaba. No, siempre es imposible que ya se haya ido solo. Claro, además, ¿quién se lo puedo haber llevado? Nadie. No te preocupes, Cami. Tu podrita ya va a aparecer. No, no va a aparecer. Estoy seguro. No, no. ¿Por qué decís eso? Porque siempre me pasa lo mismo. Termina perdiendo lo que quiero. Esta vez no, Cami. Te prometo que yo voy a encontrar a Bonito. Es verdad. Vamos a salir todos a buscar al perro. Lo vamos a encontrar sí o sí. Vamos, vale. Pia, tranquilízate. Ya voy a encontrar la manera de recuperar ese terreno. Tené un poco de paciencia. No me pidas que tenga paciencia, Juan. No aguanto más esos animales, ¿me entendés? Bueno, voy a tratar de que no pasen a este lado de la casa. A tratar, tratar, pero no conseguí nada con tratar. Cada dos por tres se llena la casa de esos animales. Ovejas, caballos, ¿qué más? No es lo que soñaba, mi amor. Esto. Yo detesto los animales. Soy alérgica a las plumas y a los pelos. ¿Lo entendés o no lo entendés? Sí, claro. ¿Cómo no lo voy a entender? Bueno, entonces hace algo. Pobrecina mía. No está acostumbrada a este maltrato. No llores. Ya lo voy a solucionar. Busquen todo lo que quieran. Sobre todo vos, Camila. Busca bien. Total, no te van a encontrar. ¿Verdad, Bonito? Bonito. Bonito. Bonito, ¿dónde te metiste? Bonito. Ay, ¿dónde te metiste hoy? ¡Cerno! ¡Mamá! ¡Shh! 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 Por favor, no me intentes. Porque mamá no se siente bien. Ya recién se arrancaba de tu... Vamos de un sitio. Ya. ¿Y? ¿Encontraron a Morito? No, no, lo pongo por todas partes y nada Por mí para siempre ¿Viste que volví a casa? Pero papá No lo retes al pibe, vino Botino a verme, nada más Después voy a hablar con él, ahora voy a hablar con vos A casa Chicos, por favor, nos dejan solos un momentito Sí, 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 vámonos Bueno Mirá, papá Mirá, el árbol Mirá qué lindo que está Veo las hojas Sí, enfermo, papá Pero está mucho mejor el árbol Mucho mejor, Juan Papá, no se va a curar este árbol Lo vas a tener que tirar abajo, se va a caer, va a romper todo Mirá, vos sabrás mucho, mucho de negocios Pero de árboles no sabés nada Del árbol se va a salvar Se va a salvar Papá, 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 no vine a pelear Mirá, yo estoy intentando rehacer mi vida Sí, pero yo creo que con tío Pío no la vas a rehacer La vas a deshacer Porque esa mujer No es para vos Ni para tus hijos Bueno, ese es asunto mío Lo que vengo a decirte es que ya estoy harto de este circo de los huerfanitos y de los animales O se van estos chicos ya mismo O llamo a minoridad y mañana van a un orfanato Si vos llamás a minoridad, yo hablo con pío Pío Están por hacer una fiesta grande en la casa, ¿no es cierto? No vendría mal que ella se enterara justo, justo ese día de quién es tu padre ¡Tres hurra para Joaquín! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! ¡Cómo te creció el pelo, mi amor! ¡Juan! ¡Juan! ¡Cristián! ¿Qué hacías en el granero? Fui a jugar con la granja Con la granja A partir de ahora, no quiero que vuelvas a entrar a ese lugar Y tampoco quiero que vuelvas a ver a esos chicos ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí ¿Pero será posible que siempre tenga que gritar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pía? ¡Sácalo ya! ¡Sácalo ya! ¡Sácalo ya! ¡Sácalo ya! ¡Sácalo ya! ¡Ay, Juan! ¡Me acabo de hacer mi pierna acá! ¡Juan! ¡Sácalo ya! ¡Este perro de acá, por favor! ¿Qué hace esto acá? Es mío, papá, yo lo traje Perdóname, me lo prestaron, pero ya mismo lo voy a devolver ¡Juan! 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 Yo no puedo encontrar un chico para tu hermana porque es insoportable, no lo van a soportar ¿Estamos listos? Y bueno, es tu culpa porque sos un retorcido ¡Ah, yo! Yo te dije que era malo el plan ¡El plan era bueno! Lo que falló fue el candidato Sí, sí, poné excusas, dale A ver, ¿quién es? A ver, ¿quién es? ¡Lucas! ¡Lucas! ¡No! ¡No! ¿Cómo estás? ¡No! ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Me voy a visitar ¿Quién es ese chico, Mariano? Es mi amigo Lucas, que llegó de Europa hace unos días y se va a quedar acá ¿Eh? Lucas ¡Pasá, pasá, Lucas! Sí, lo único que te pido, hazme un favor, no entres más Al cuarto de mi hermana que nos hicimos el otro día ¿Entonces? ¿Es él? Recordar es volver a pasar por el corazón ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina